No puede ser que especulemos, pero vamos. El diario El Nacional dice, Venezuela es el segundo país con menos turismo, asegura. El diario El Nacional, de los 65 millones de personas que vinieron a América Latina en 2011, según Organización Mundial del Turismo, el país recibió 550 mil. Solo Paraguay tuvo menos visitantes. Y uno tiene que poner eso en contexto, porque nadie sabe lo que tiene si desconoce lo que tenía. Por eso le vamos a presentar de inmediato parte del contexto histórico de la situación actual de nuestro país. Y les vamos a presentar una información que es del año 1989. Ustedes en pantalla van a ver este titular porque refleja cuál era de algún modo las circunstancias del turismo en otro país. Fíjense lo que ahí dice, jueves 23 de febrero, diario El Nacional, Corpo Turismo aumentará tarifas hoteleras. Además, Armando Durán advirtió que los niveles de precios deben garantizar el retorno sobre la inversión para incentivar nuevos desarrollos. Ese es el titular. Más abajo hay una gráfica que revela el meollo de cuál era el motivo para incrementar los precios en los hoteles que tenían acciones del Estado, que eran propiedad del Estado. Bueno, ese es el motivo. Ahí lo van a observar. Hoteles que serán privatizados. Ese era el motivo, privatizar cómo la política de los gobiernos de la Cuarta República era desmejorar todo lo que formaba parte del Estado, es decir, todo lo que era público. ¿Para qué? Para favorecer la visión del Estado o la visión de la sociedad sobre lo privado, bueno, se llegó a situaciones como esas. Entonces, ¿cómo aspiran ahora que Venezuela crezca de un día para otro o en pocos años de una manera bismal en materia de turismo si lo desmantelaron?